¡Pero Mario es azul! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Pero déjame que te cuente una historia! ¡Qué rico! Aquí te cuento todo sobre el canal, al menos algunas teorías e información que he ido recopilando ya que el canal no tienen mucha información. El canal Torobros fue creado el 21 de diciembre de 2014, mientras que el canal Pepe el Mago fue creado el 27 de enero de 2015. Torobros solo cuenta con dos vídeos los cuales tratan de las sagas favoritas de Pepe. En ese canal Pepe se refería a él como un toro, era como su personaje, pero además del toro estaban Nardie y Jill, Luigi, Peludón y el último un pato berto sin nombre. ¿Castelvania? Es una de las franquicias más amadas por este par de sucios toritos. ¿Y de dónde han salido estas joyitas? ¿Qué? ¿Qué son esas porquerías? ¿Cómo serán los jefes? ¡Yo te voy a contar cómo son los jefes en este vídeo! Por favor, Ardigil, investiga. ¡A tu zorra, Néstor Aldo! Lo extraño aquí es que Pepe mencionaba la palabra toro en plural como si alguien lo ayudará y esto se termina de aclarar en el primer vídeo cuando Pepe dice Sonó Torito, y alguien de fondo le responde con una risa. ¡Tío no, Torito! ¡Ja, ja, ja! Debían enfrentar... ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Debían... Además Retro Toro interpreta a Peludón en ambos vídeos, ya sea conversando con Luigi y jugando Castlevania. Mi teoría es que Pepe compartía el canal con Retro Toro ya que, estos son los únicos canales que aparecen en las suscripciones de Torobros. Creo que Pepe hacía los vídeos y Toro los editaba, ya que Pepe narraba el vídeo y en los sketches Retro Toro lo ayudaba dando voz a Peludón. Pero no sé quién me dio esta información que dice que Pepe y Toro se conocieron en la universidad y ahí tuvieron la idea de crear un canal de tops. Esta idea se basaría en un canal que ellos seguían que se llama, Stop Skeletons from Figeting. Que la traducción al español sería, evita que los esqueletos luchen según Google Traductor. Este canal subía vídeos de juegos como tipo reseñas, yo creo que de aquí vino su inspiración para hacer su propio canal de Youtube. Otro dato interesante de este canal es que Pepe usaba otro tipo de humor, no el humor que hace ahora, un humor más para adultos. Ten mucho cuidado, Simón el Gran Varón. Se mantuvieron las teteiras desnudas de la medusa. Los toros agradecemos que lo hayan mantenido así. ¡Ay cómo nos gustan las ubres! ¡Ay sí! ¡Exto! En el hall principal, se les tapó con una manta los cuerpos desnudos de las estatuas. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos hacen esto? ¡Queremos ver carne! ¡Ay, ay, ay! Dos rapiditas de los jefes anteriores. El nombre de Puwexil, leído al revés, suena algo así como, ¡Lick you up! Que significa, te lame todo. ¡Ay, pero qué atrevidos! ¡Me hacen sonrojar! ¡Ay sí! Comenzará montado en su caballo, bastante esquelético. Vale recalcar. ¡Vamos, Roudain, dale de comer! ¡Ay, ay, ay! La parte de comer hongos, creemos que puede haber surgido en sus años universitarios. ¡Ja, ja, ja! Aunque seguro, Marito se lo peó con cola, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! Y se entiende ya que ningún niño vería ese tipo de vídeos ya que era casi imposible que hayan jugado esos juegos. En conclusión creo que ese canal fue un proyecto bien logrado pero yo lo siento más como un experimento de parte de Pepe para saber si a la gente le gusta ese tipo de contenido ya que en los comentarios varios usuarios se quejaron de la voz molesta de Ardillil y sus chistes forzados. Y creo que por eso Pepe nunca más lo volvió a hacer en su canal principal y algo curioso es que si analizamos las fechas de creaciones de los canales notaremos que el canal principal de Pepe el Mago fue creado un mes después que Torobros con esto pruebo mi teoría que ese canal fue un experimento. Bueno esa fue toda la información que pude recolectar espero que les haya gustado el vídeo si fue así te agradecería que me dejes un like y te suscribas también que actives la campanita ya que ni yo sé cuándo voy a subir vídeo XD Bueno se lo vuelen chao Los toros se despiden hasta la próxima Chau! 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 Chau!